¡Vaya! Ahí andamos pues, gracias al cumbiambero andamos con Luis por aquí y gracias a doña Vilma Trinidad andamos ahí con Ruth haciendo las compras Lleve Ruth un azúcar de esa morena Échela ahí, yo creo que alcanza una avena Ruth Sí, esas son de la misma Ahí están las hojuelas De estas me dijeron Esta es molida, pero no, tiene que llevar de esta hojuelita De esta lleva De esta con hojuelas Para hacer atol Vaya y vamos vea doña Vilma Trinidad Ya vamos cargados ahí Falta Luis ahí Y para que vean Más o menos lo que lleva, lleva aceite Café Macarrones Macarrones O sea, espagueti, azúcar, huevo Salsa ranchera Jamón Salchicha ¿Qué más llevaba ahí abajo? Consomé 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 Azúcar Arroz Arroz Frijoles 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 listos para solo desfreírlo Bueno, ahí estamos entonces El aceite de oliva Bueno, pues ahí estamos Ahí le sobró a Ruth También le sobró Y me dio Tres dólares Le sobraron Ahí le doy el día 5 Doña Vilma Y a Luis le salió exactamente Los 30 dólares Bueno Le debo 20 centavos Yo le debo 20 centavos a Luis Ahí estamos Ahí estamos cumbiambero Gracias cumbiambero Bendiciones papi Ahí estamos Santo Gana Aquí en la soberanía Gracias Ahí lleva de todo Gracias Gracias Que Dios me lo guarde Me lo cuida A todos Ahí estamos Doña Vilma También puede Gracias doña Vilma Por esa bendición Que me dio Que no me lo esperaba Voy a seguir La dieta Y aquí están Ve la factura Ve ahí está La que le salió 33, 40 Le salió a Luis Pero como ahí Le pusimos un aceite Ahí arreglamos Sí Estamos necesitados aquí Trabajamos Pero aquí Se ganó poquito Pero estoy ahorrando Para comprarme Lo que necesito Un juego comedor Que esta semana Lo compro Ya lo tengo Por ahí en EPA Vamos a ver con un Paco Sí Mañana vamos a ir A traerlo Ahí estamos Gracias Gracias Bendiciones Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!